¡Gracias! 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 Te pido perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin duda en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin duda en mi corazón Y no perdón por haberte confiado sin duda en mi corazón No sé quién, chicos, sé quién No perdón Muchísimas gracias ¡Bravo! 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 Gracias, Miguel, por acompañarnos esta noche Gracias Gracias por faltar a tu premio para felicitarnos con tu linda voz Gracias Pero bueno, vamos al siguiente tema ¿También? ¿Quieres contarlo por tu tema? ¿Quieres contarlo por tu tema?